Bienvenidos a La Cocina de Leyas. Nuestra receta del día de hoy es un apple crisp o un crisp de manzana. Es un postre de manzana que lleva una cubierta crocante hecha con avena, muy nutritiva. Comenzamos poniendo media taza de avena en el procesador de alimentos y la vamos a moler. Luego pasamos las hojuelas a un tazón. Le agregamos la mitad de las hojuelas, las que no estaban molidas, un cuarto taza de azúcar morena. Ya yo le había puesto en el fondo una pizquita de sal y media barra de mantequilla derretida. Revolvemos todo. Ahora yo tengo aquí dos libras de manzanas verdes peladas y picadas en gajos de media pulgada con azúcar morena, pasitas y canela. Mezclamos muy bien. Ahora pasa la mezcla de manzana y pasitas. A un bowl tipo Pyrex y encima le va a poner la mezcla de avena. No tiene que quedar cubierto parejo, debe quedar cubierto un poco en desorden quizás. Y luego lo va a llevar al horno a 375 grados. Tapado con papel de aluminio por los primeros 40 minutos y luego destapado por 20 minutos. Transcurrido en el tiempo del horno, usted retira su Pyrex y espera 10 minutos antes de servirlo. A mí particularmente me gusta servir este postre con helado de vainilla. Espero que hayan disfrutado de la receta y la practiquen en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!